¡Suscríbete al canal! En tu casa, acá en la Reserva de Isadero Largo, andamos con el Rodrigo recorriendo la provincia y la idea es que la gente sepa cuál es la tarea de los guardaparques. Sabemos que a veces incluso tienen problemáticas que la gente no conoce. Sí, sí. Es bastante diversa la función de los guardaparques en la provincia teniendo en cuenta que tenemos guardaparques dispersos en todo el territorio provincial. Entonces, te vas a encontrar con guardaparques que están todo el tiempo trabajando en la montaña, por sobre los 5.000 metros de altura, controlando, cuidando, por ejemplo, el Parque Aconcagua, el Cordón del Plata, y tratando de dar seguridad a las personas que lo visitan. Y por otro lado, te encontrás con guardaparques que, específicamente en esta área protegida, se dedican a todo lo que es la educación ambiental de los colegios que visitan la Reserva, sobre todo por el acercamiento, la cercanía que hay del área protegida con el núcleo urbano. En el caso de las escuelas, los colegios, ¿de cuánto es el recorrido? Los colegios hacen un recorrido que son 3 kilómetros, y después tienen la oportunidad también de hacer este paseo ambiental que es nuevo, que lleva el nombre de Juan Carlos Cheve, que es un naturalista que falleció hace poquito, muy reconocido a nivel internacional, que son 600 metros aproximadamente, y lo que intenta es la identificación en el lugar de todo lo que son las plantas y la fauna del pie de Monte Mendozino. Muy bien, como vemos, estamos rodeados, en este caso, de jarillitas. En esta, justamente, mi hija me decía que encontró varios tipos de jarillas. Exactamente, en este caso no es una jarilla propiamente dicha, el nombre común o vulgar que le llaman, sí, es jarilla macho, pero no pertenece al género de las jarillas que son tan representativas de la región del monte. ¿Protegidas? Sí, también protegidas, hay que tener en cuenta que la flora en el territorio provincial está protegida por ley, toda la flora del territorio provincial. Carlos, ¿y por qué se llama Divisadero Largo? ¿Cuál es la importancia de tener una reserva tan pegada a la ciudad? Bueno, además quiero que nos expliques la problemática, ¿no? ¿Por qué se llama Divisadero Largo? El nombre del área protegida es por el cerro que tenemos al fondo, este que tiene formita de carpa, que tiene el nombre de Divisadero Largo. Es cierto que es bueno, porque se paraban ahí los nativos del lugar antiguamente y... Sí, tenemos que tener en cuenta que... ...el control sobre el territorio por estas comunidades. El origen de las áreas protegidas nace con la intención de minimizar cualquier impacto que hay en el lugar, en el ambiente. Sí, esta área protegida no es la excepción y lo que se intenta acá es conservar una muestra pequeña del Piedemonte Mendocino. ¿Por qué? Bueno, el Piedemonte en los últimos tiempos ha sido muy castigado, sí, muy erosionado por diferentes actividades. Todo lo que es el avance urbano, la extracción de áridos... Esa zona allá, digamos. Claro, exactamente. ¿Extracción de áridos sería...? La extracción de áridos, canteras... También tenemos... También el Piedemonte sufre problemáticas como la apertura de caminos, la limpieza del terreno para la construcción de viviendas. Ahora lo que veo, si bien hay algo de inversión térmica, pero lamentablemente ese es el tipo de aire que respiramos, ¿no? Exactamente. Como que ustedes son unos privilegiados de estar acá. A mí no me deja muy tranquila volver ahora a la ciudad, te digo. Sí, y ahí aparte se ve, no solamente que está todo mucho más, no sé, gris, por decirlo de alguna manera, pero también se ve humo allá, por ejemplo, allá hay humo... Es uno de los orígenes del aire que respiramos. La gente quema a pesar de estar prohibido y de que saben que está prohibido. Hay quema de basura, quema de hojas, quema de cubierta cuando los piquetes que yo reniego, además de las fábricas, ¿no? El recorrido es solo caminando, ¿no? Los recorridos son... Eso puede ser en bicicleta. No, 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 los recorridos son solamente caminando y lo que se intenta es que mientras más gente pueda visitar el área, mejor. Por último, Carlos, ¿vos qué le solicitas a la gente en general, los guardaparques, a todo el ciudadano que hace uso de un área protegida? Es importante que se sepa que las áreas protegidas son bienes sociales, ¿sí? Sí. Estos bienes sociales lo que nos plantea es el hecho de que está para que lo visite cualquier ciudadano, ¿sí? Sea de Mendoza, sea de cualquier otra provincia o sea del país... ¿Visitas internacionales reciben muchas? No mucho, no es mucho, pero viene gente. Es un bien social y por ende tenemos que tratar entre todos de conservarlo. Nuestra función como guardaparque es la protección de las áreas protegidas. No somos los dueños, somos los administradores, ¿sí? La sociedad nos pone en este lugar para que nosotros podamos proteger este ambiente que es parte de ellos. Pero lamentablemente el territorio mendocino es muy amplio y necesitamos, sí o sí, de la colaboración de la ciudadanía en cuanto a la conservación, ¿sí? Todo lo que es no extraer vegetación, por supuesto no cazar, no arrojar basura. Es importante en las áreas protegidas, pero también es importante en toda la provincia, ¿sí? En nuestro ámbito cotidiano. ¿No se puede ni cortar así? Si no hace falta, no. Si detrás no hay una intención científica, una investigación que ayude, no, mejor no. No se puede. ¿No se vas a recorrer ahora? Vamos. Siempre hay que salir en grupo, ¿no? Nunca solo. Mejor, mejor. Mejor. Mejor salir en grupo. Por eso, vale. Vamos. Sí, te voy por el... ¿Sabías que, según el estudio publicado en la revista Toxicología de Partículas y Fibras, el humo de combustión del diésel induce una respuesta de estrés en la actividad cerebral? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!